El siguiente programa es clasificación A. El siguiente programa es clasificación A. Estamos dándole gracias a Dios en primer lugar por estar siempre dándonos todas las incidencias para esa fortaleza, para que nosotros podamos de una manera u otra estar siempre aquí en sus hogares. Y este espacio va para 12 años, así mismo, 12 largos años, dándole a todo mi pueblo altagraciano, todo lo de la provincia de Altagracia, Verón, Bávaro, Punta Cana, para todo lo que es la parte este del país, lo que es el programa Migración Moderna. Así es, Jehová de los ejércitos ha sido bueno, es excelente y siempre va a estar con cada uno de nosotros. Qué bueno. Hoy tenemos un tema muy bueno, como todos los demás. Hoy tenemos muchas preguntas y respuestas por parte de ustedes, todas las personas que me han dado seguimiento a través de las redes sociales toda esta semana. También llamadas, correo electrónico, apoyo, que volvamos a hacer una sesión en Higüey, que volvamos otra vez por Higüey. Estamos trabajando ese tema de volver a Higüey, porque Higüey siempre ha sido mi plataforma de inicios y la que siempre nos ha dado todo el apoyo posible, ya que somos nacidos de esa provincia. Y siempre vamos a estar agradecidos de Dios y de ellos también. Vamos a ver qué hacemos para esa parte, como nosotros no podemos repartir, como dicen. Pero nada, vamos a darle gracias a Dios que estamos trabajando. Eso es lo más importante. Las personas que no se han vacunado deben de vacunarse, las dos dosis de vacuna. Para nosotros trabajar ese tema migratorio es importante que estén vacunados. Esa vacuna ha sido la parte más esencial, es más importante para emitir cualquier resolución, decisiones, hay que estar vacunado. Yo estoy en el 809-697-3162, 809-697-3162, para toda la provincia este del país, para todas esas personas que son mis seguidores, en mi Instagram, María Cristina G. Oficial, y también estamos en María Cristina Guzmán Villegas, para todas esas personas que le dan seguimiento, que estamos trabajando y que estamos activos por ahí. Por otro lado, estamos también aquí en Higüey, calle Antonio Valdejo, número 42, mi segundo nivel, de Carlos Rodríguez y Asociado. Está muy bonita, muy bonita. Esta foto va a quedar preciosa, con este look, con un pantalocito corto que tengo blanco aquí, que me va a quedar lindísimo. Ustedes me le dan like, porque quiero mil suscriptores, y ustedes saben que hay que darle para allá eso. Que soy de ustedes, y a ustedes les gusta muchísimo su programa. Le han encantado mucho este programa y les han gustado. Vamos a meterle lleno de una vez. Aquí te hay una nueva noticia, que dice que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha actualizado la política del manual del UCIS, para aclarar los criterios y circunstancias de procesamiento de espíritu. Esos son los tres cambios que mejorarán el sistema de inmigración. Ese es el tema de hoy. UCI implementará tres cambios para mejorar el sistema de inmigración de Estados Unidos. Dicen que toman la medida del sistema de inmigración legal y continuaremos las mejores que ayuden a la persona a navegar por el camino hacia la ciudadanía y que modernicen nuestro sistema de inmigración, dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro. Estas medidas en las políticas son consistentes con las prioridades de la administración Biden-Harris para eliminar las barreras innecesarias en el sistema de inmigración legal de nuestra nación y reducir los inconvenientes a los que los ciudadanos podrán ser elegibles y beneficios de inmigración. A mí me gustan todo ese tipo de arreglos, de cambios, siempre y cuando sean para beneficio de nosotros, los latinos y las personas que decidimos emigrar en ese país tan hermoso, tan bueno y tan beneficiado para todo lo que es el mundo completo. Así que ya ustedes saben, el procesamiento espérito, bajo la política actualizada de procesamiento espérito, los solicitantes de beneficio y los oficiales de UCI recién más orientación sobre cuándo se puede otorgar un procesamiento espérito. Además, las organizaciones sin fines de lucro, cuyas solicitudes no podrán promover los intereses culturales y sociales en los Estados Unidos, pueden solicitar que un beneficio sea considerado para el procesamiento espérito. Incluso, en el procesamiento prioritario, está disponible para ese beneficio. El procesamiento espérito es un servicio de luce que se considera en situaciones especiales. Para los solicitantes de beneficios que necesitan de manera urgente la adjudicación de una solicitud de beneficio de inmigración, UCI revisa dicha solicitud caso por caso. La solicitud de procesamiento espérito para los no ciudadanos con una orden final de remoción o no ciudadanos en los procesamientos de remoción se considera entre UCI y el servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos. Fíjense, el expédito es un proceso que tiene situaciones especiales por el servicio del UCI, el servicio de ciudadanía y nacionalidad de los Estados Unidos, que es el control que tiene la máxima autoridad para los procesamientos migratorios consulares actualizados y que tienen todas las bases legales para emitir una decisión combinada con otras instancias. Llámese el gobierno, llámese la cámara de representantes y todas las personas que participen en el proceso. Dice que la solicitud de evidencia y notificaciones de intención de denegaciones, UCI ha retomado los principales de adjudicación de un memorando de junio de 2013 que permite a los oficiales de la agencia emitir cuánta evidencia adicional pudiera potencialmente demostrar la elegibilidad para un beneficio de inmigración. Como parte de la política actualizada, RFE y NOID, por sus cifras en inglés, ha rescindido el memorando de julio de 2018 que ordena a los oficiales de la agencia de denegar ciertas solicitudes de beneficio de inmigración en lugar de emitir primero el RFE o NUD. Esta política actualizada garantiza a los solicitantes de beneficio tengan la oportunidad de corregir errores inocentes o omisiones no intencionales en general. El oficial del UCI emitirá cuando el oficial determine que una información o explicación adicional puede potencialmente establecer elegibilidad para un beneficio de inmigración. Eso cuando cierta persona o solicitante no cumple con los protocolos adecuados que tienen inmigración para ciertas solicitudes, ellos consideran que deben de tener una consideración especial o un documento de situaciones especiales para el servicio de inmigración y ciudadanía poder organizar realmente qué es lo que se está cometiendo error para ello corregirlo, pero es con una situación especial, no todas las situaciones, y cómo se puede organizar ese sistema organizando los temas dependiendo el proceso que se esté llevando a cabo en ese momento. Vamos a ver cuáles son los documentos de autorizaciones de empleo. La guía política actualizada aumentará el periodo de validez actual de los EAD, tantos iniciales como de renovación en un año de dos, para ciertos ajustes de solicitantes de estatus. Se espera que el aumento del periodo de validez de la EAD para ciertos solicitantes de ajustes reducir la cantidad de solicitudes de autorización de empleo que recibe el UCIS y le permita a la agencia transferir recursos limitados a otras áreas prioritarios. Esta guía se emitió debido a los retrasos de procesamiento que afectan la finalización de la solicitud de ajuste de estatus. Renovar los EAD en esta categoría generalmente es gratis y UCI recibió 370 mil solicitudes de autorización de empleo relacionadas con el ajuste en el año fiscal 2020. ¡Wow! Se ve que hay muchas solicitudes para todas las personas que desean laborar, que desean trabajar en Estados Unidos de Norteamérica, bajo la categoría de empleo, para todas esas personas que están queriendo solicitar el ajuste de estatus, como los que tenemos visa y esas personas así. El UCI implementará esos tres cambios para mejorar el sistema de inmigración de los Estados Unidos. Ese es el tema por el día de hoy que nosotros tenemos en Migración Moderna. Acuérdense que tienen que activar la campanita live, suscribirse, María Cristina Oficial, en mi canal de YouTube. Tienen que suscribirse para nosotros, darle más seguimiento y que YouTube le pueda compensar todos los premios que lo merecemos por los trabajos adquiridos en el mismo. También vamos a ver mi correo, mis redes sociales, María Cristina Guzmán Villegas, mi Instagram, María Cristina G. Oficial, y por ahí nosotros le vamos a dar todo un seguimiento a todos los procedimientos migratorios consulares. Todos los procedimientos migratorios consulares que nosotros estamos haciendo para Canadá, para Europa, para Francia, para México, para los Países Bajos, traducciones oficiales, divorcio, rectificaciones de acta, rastreo de casos de atrasado, revisión de casos, chequeo de casos, seguimiento de casos para Estados Unidos y América, toda una gama de procedimientos migratorios consulares, de lo cual nos permite un máster de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tenemos todas las bases legales para llevar todas las informaciones que el cliente requiera. Somos abogados de los tribunales de la República Dominicana, mi país de origen, por lo cual me permite también darle seguimiento a los casos que tienen que ver con los procedimientos migratorios, como son los divorcios, como son la demanda y inmunidad de actas de nacimiento, entre otros. Todo lo que nosotros necesitamos reunir para organizar ese tema, estamos en el 809-697-3162. Como parte del contenido de migración moderna, tenemos un invitado especial siempre cada fin de mes, invitado moderno, tenemos también el tema moderno de la semana, tenemos también el procedimiento moderno de la semana, tenemos todo lo que ustedes necesitan para nosotros organizar ese sistema, mediante el cual nos permite tener una licenciatura en Derecho con maestría en Derecho Migratorio y Consular. Todo el procedimiento completo de Estados Unidos, nosotros lo trabajamos a la altura de los nuevos tiempos, modernizados, estamos ubicados en la calle Antonio Valdés, hijo 42, Higüey, Provincia de la Altagracia, en el 809-697-3162 y en el 809-697-3162 también estamos en Punta Cana, Macao, La Ceiba, todo el litoral bávaro de República Dominicana para todas esas personas que siempre me dan seguimiento a través de mis redes sociales. Que pasen lindos fin de semana, vacúnense, vamos a darle gracias a Dios por todo, porque Él es bueno, porque para Él es su misericordia y nosotros nos vemos este fin de semana, si Dios quiere, bye, feliz fin de semana a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!